Gracias por estar con nosotros aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con la diputada Pilar Cisneros. Doña Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Con todo gusto, siempre en la orden. Doña Pilar, sigue usted un año más como jefa de fracción del oficialismo. Sería el tercer año consecutivo usted al mando de la fracción. Hay mucho tema importante que está pendiente en el país. Conversábamos un poquito previo a la entrevista. Doña Pilar, nos decía usted que vienen con el tema de nuevo de Jornadas 4-3 y la venta del BCR. Tal vez si nos explica un poco la dinámica que prevé la fracción. Claro, bueno, la jornada flexible para nosotros es un tema país. No es un tema gobierno ni es un tema de esta fracción. Es un tema de la posibilidad de capturar miles de empleos, básicamente de empresas de alta tecnología, que quieren instalarse en el país para producir, por ejemplo, chips. Y que requieren jornadas de 24 horas al día. Entonces, hay un montón de países peleándose por eso. Ya los Estados Unidos, dijo, le dio la bendición a Costa Rica en el sentido que ustedes son un país amigable y nosotros estaríamos dispuestos a traer muchas de las inversiones que están ahorita en Taiwán para traérselas a Costa Rica. Entonces, empleos bien pagados, empleos con entrenamiento, empleos que ofrecen la posibilidad de ascenso laboral. Entonces, yo creo que la mayoría de los diputados tenemos muy claro que este es un proyecto país. Hay que ver cómo logramos que el Frente Amplio no lo vuelva a bloquear. Y en eso estamos en un proceso de socialización. El Banco de Costa Rica, gran oposición, sobre todo lo de Liberación. ¿Quién fue el primero que propuso la venta del Banco de Costa Rica? Se llama José María Figueres Olsen en su primera administración. De hecho, el proyecto del Ejecutivo tiene mucho del proyecto de José María Figueres. Cuando era Figueres, era válido vender el Banco de Costa Rica, pero ahora que no es Figueres, entonces los de Liberación Nacional se rasgan las vestidas. Oh, no, Dios guarde, ¿cómo lo vamos a vender? A nosotros lo que nos interesa es ver cómo atacamos la deuda pública. Este país chiquititico, ¿para qué va a tener cuatro bancos públicos? A ver, dígame, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo? El Banco Nacional perfectamente puede asumir las funciones del BCR con sucursales en lugares lejanos, atendiendo a la población en todo lado, teniendo tasas de interés más competitivas. No necesitamos el BCR. ¿Y qué es lo que está proponiendo el gobierno? El 100% de los recursos se va a pagar deuda. Si nosotros no atacamos la deuda, don Esteban, no vamos a poder jamás salir de la crisis en la que estamos. ¿Por qué? Ahorita el 46% del presupuesto se va a pagar la deuda y los intereses. ¿Cuánto queremos que sea? ¿El 50%, el 60%, el 70%, hasta que seamos un país absolutamente paralizado y amarrado de manos, ¿no? Y el beneficio de esto no va a ser para esta administración, va a ser para la siguiente. Evidentemente va a ser para la siguiente. ¿Y quién va a estar en la siguiente? No sabemos. Entonces, no es una cosa que sea Rodrigo Chávez el que... No, 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 no. Este gobierno no va a dar absolutamente ningún beneficio de eso. El siguiente sí. Las reformas del Estado. O sea, da lástima. Da lástima que nosotros no queramos agilizar a este país. Gobernarlo como tiene que ser. Impedir que el 50% de la plata que destinamos a la gente más pobre de este país se quede en la burocracia. Porque hay instituciones repetitivas, absolutamente burocráticas, y la plata se va quedando ahí en lugar de llegar a la gente más pobre. La reforma del artículo 67. ¿Cuándo vamos a empezar a modernizar cómo hacemos obra pública en este país? En otros gobiernos se podía hacer lo que hicimos con este edificio. En un terreno del Estado viene el BCR, pone la plata y luego el Congreso le va pagando poco a poco hasta que dentro de 20 o 25 años este edificio va a ser del Congreso y no va a tener que pagar más alquileres. Ah, pero este gobierno no puede hacer ciudad-gobierno. Ah, pero no podemos hacer la terminal de marinas en Limón. ¿Quién dijo que era dedo? Solo en la terminal de Limón hay 11 oferentes de la más alta calidad. 11. Entonces, a dedo, esto es un dedo, ¿verdad? Tenemos 10 dedos en las dos manos y ahí hay 11. Ni siquiera nos alcanzan. Entonces, a dedo, ¿de qué está hablando la Contralora? Entonces, lo que yo he dicho públicamente es que nosotros nos apegamos a la ley, pero no podemos apegarnos a una interpretación antojadiza de la Contraloría. No, señor. Y mucho menos para frenar el desarrollo del país. Entonces, básicamente, por ahí va la agenda del próximo año. Doña Pilar, inicia después del primero de mayo el Ejecutivo con tres meses que está a cargo de la agenda legislativa. ¿Cuál de esos proyectos cree usted que debería ser el primero en entrar en esa lista de proyectos pendientes? El primero está difícil saber cuál. Me parece que la reforma al artículo 67 es vital, jornadas es vital. Todos son muy importantes. Porque todos son proyectos país y no proyectos gobierno. Es lo que yo digo. O sea, a ver, ¿quién quiere negarle miles de empleos a los costarricenses? ¿Por qué? ¿Por qué? Además, es una cosa voluntaria. No estamos alterando varias cosas importantes. Uno, que nadie va a trabajar más de 48 horas por semana como manda nuestra Constitución. Dos, que es una jornada absolutamente voluntaria. Tres, que va a ser muy bien remunerada. Cuatro, que va a ser bajo la inspección del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le tenemos miedo a una reforma del Estado? ¿Por qué tenemos miedo a decirle a un ministro, usted va a ser el querarca y va a ser el responsable? Y no va a tener 14 órganos desconcentrados abajo de usted que le impiden ejercer su función como tiene que ser. Entonces, ¿para qué tenemos ministros? ¿Para qué tenemos ministerios? Y mejor que esos órganos desconcentrados si los mandos medios gobiernan en este país y ya está. No, señor. No, señor. O sea, Costa Rica tiene que modernizarse. Tiene que ser más rápido, más ágil. La Contraloría pretende que sigamos todos los procesos de licitación, de apelación, de otra vez licitación. Toma cuatro, cinco. ¿Por qué no ha avanzado Ciudad de Gobierno en 20 años, Esteban? En 20 años. ¿Cómo vamos a ser un país competitivo con República Dominicana, con Panamá, con México, si nosotros vamos a 10 kilómetros por hora y esos países van a 100? ¿Qué queremos para el futuro de nuestras generaciones? ¿Qué queremos? ¿Un país adormilado, sentado, en la galleta, las cosas son así? O, de una vez nos ponemos las pilas y modernizamos para que el Estado pueda ser mucho más eficiente. ¿Qué se requiere desde la Asamblea Legislativa, doña Pilar, para lograr eso? ¿Una mayor eficiencia del Estado? Y dentro de la misma Asamblea también se requiere una reforma más profunda del reglamento para que los trámites sean más expeditos. Nosotros tenemos ya varios meses conversando sobre temas de seguridad ciudadana, por ejemplo. Conversábamos en una entrevista previa que todavía hay temas importantes pendientes en esa agenda de seguridad y no se avanza tan rápido como la gente espera. Mire, voluntad política y amor a la patria. A ver, yo creo que cuando los diputados entran a esta Asamblea Legislativa, aunque vienen apadrinados por un partido político, deberían guardar bajo cuatro llaves la bandera de su partido y deberían sacar y poner en su curul la bandera de Costa Rica. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos amor propio. Tener vergüenza con la gente que nos pague el salario. ¿Y eso qué significa? Que no podemos, en una sesión de tres horas, romper el quórum seis o siete veces. Y yo lo he dicho y a mí no me importa decirlo. A mí me da vergüenza con el pueblo costarricense. Ser tan ineficiente, que las cosas aquí vayan tan lento. Y hay otros diputados que dicen, ah no, pero es que esa es la manera del Congreso, aquí todo es lento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que resignarnos a que las cosas, como así han sido siempre, que sigan siendo siempre? No. El mundo cambia, las necesidades del país cambian. Los delincuentes hoy son mucho más violentos y mejor organizados que antes. Por lo tanto, las leyes del país tienen que adecuarse a eso. Por eso jornadas flexibles tienen que venir. Por eso tenemos que aprobar la ley de extradición de los naturalizados costarricenses y de los costarricenses que se meten a jugar en las grandes ligas del narcotráfico y del crimen organizado. Yo los quiero ver. Que lo piensen dos veces porque saben que pueden terminar en una cárcel de Estados Unidos, donde no van a tener privilegios, donde no se pueden fugar y donde la ley se va a ejercer como tiene que ser. ¿Por qué México lo hizo? México, que son los más nacionalistas del mundo, lo permitieron. Colombia, Ecuador. Porque saben que en países como los nuestros no podemos manejar a las grandes ligas de los narcotraficantes y del crimen organizado. No podemos. Admitámoslo. Las cosas han cambiado. En Costa Rica yo recuerdo hace 50 años, 52 años, cuando empecé como periodista, cuando había un asesinato era una conmoción nacional. Durante un mes se hablaba del asesinato. Era una cosa, ¿verdad? Y ahora, ¿y a nadie le preocupa? Hoy tres muertos, cuatro, cinco, diez. A nadie le preocupa. Entonces las leyes tienen que cambiar, tienen que ser mucho más estrictas. No puede ser que una persona que ha pasado 40 veces por el Poder Judicial lo vuelven a capturar y lo vuelven a soltar y siga matando y sigue agrediendo. ¿Por qué? No, 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 no. Aquí este país tiene que cambiar y yo creo que el pueblo, el soberano, lo ve, ha despertado y quiere cosas diferentes. Doña Pilar, vienen nuevos jefes de fracción, algunas cambian sus jefaturas. ¿Cómo aumentar esos puentes de diálogo con el Poder Ejecutivo, con el cambio de legislatura? ¿Cómo lograr ese consenso, ese diálogo más fluido entre las fracciones? Vea, Esteban, contrario a lo que la gente dice de mí, yo tengo una excelente relación con la gran mayoría de los diputados. A pesar de que soy una persona igual muy directa, a pesar de que defiendo con ahínco al presidente y al gobierno, porque ese es mi papel que me toca como diputado oficialista y porque yo creo en lo que estamos haciendo, salvo tres o cuatro diputados con los cuales ni tengo relación ni quiero tener ninguna relación, con los demás me llevo muy bien y la verdad es que he trabajado muy bien con los jefes de fracción anteriores, espero que con estas también. Aún con una fracción como Liberación, yo tengo excelente relación con Óscar Izquierdo, por ejemplo, con Alejandra Larios. Espero tenerla con Pablo Zibaja, espero tenerla con Johanna. No tengo ningún problema, la verdad, salvo, como le digo, tres o cuatro con los demás, no tengo ningún problema. Y he tratado de ser una persona accesible. Si me piden ayuda con algo del Ejecutivo, con algún jerarca, lo trato de hacer, me meto de lleno cuando me piden algo y creo que eso me ha abierto las puertas para tener un buen espacio de negociación con ellos. Queremos agradecerle a la diputada Pilar Cisneros por habernos acompañado. Doña Pilar, muchísimas gracias. Con todo gusto, don Esteban, muy amable. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.